El conjunto de los Dantos, la maquinaria roja, ha iniciado de manera oficial su pretemporada prácticamente a un mes del inicio del Germán Pomares 2021, donde de nueva cuenta el conjunto Dantista tiene la obligación y el objetivo de pelear por el campeonato. Se mantiene la misma base de peloteros con experiencia que realmente han dado mucho a esta institución, pero ahora también se sumarán peloteros prospectos del equipo Sub-23, la cantera de los Dantos. Un pelotero que realmente siempre ha demostrado su calidad es Ofilio Castro. Él sabe que debe trabajar para llegar de la mejor manera al inicio del torneo y tiene también objetivos personales para la próxima campaña. Sí, gracias a Dios estamos en salud, ya nos integramos a la práctica. Miro a muchos jóvenes con talento, esperamos que ellos puedan ponerse a tono con nosotros y así conformar un tremendo equipo. Tenemos nuevo manager este año, esperamos que él también haga el trabajo que ha hecho aquí con Chinandega, el mismo Tren del Norte. Yo sé que no es igual una profesional con ahora el Pomares, pero él es un tremendo manager y esperemos que él tenga los mejores resultados que ha obtenido aquí en Nicaragua. Hablabas del talento, de los nuevos muchachos, es importante para vos ese proceso generacional también y buscar esa nueva camada de peloteros. Sí, la verdad que sí. Esta gente, la organización Dantos, pues tienen academia y ahí han venido, poco a poco los muchachos han venido surgiendo y esperamos, te digo, pues que ellos estén de la mejor manera y puedan hacer el equipo. Físicamente, ¿cómo estás? ¿Llegarás al 100%? Sí, sí, estoy bien, gracias a Dios. Terminé la profesional saludable, gracias a Dios. Y esperar estos nuevos retos que me tocan esta temporada. Tengo mi primer reto que son los 1000 hits y 3000 hits para toda mi carrera. Dios primero me mantenga saludable para lograrlo. Stanley Loiciga es el que dirige las prácticas de los Dantos. Él ahora se sumará al cuerpo técnico que lidera el panameño Lenín Picota, que es el nuevo manager del conjunto de la maquinaria roja. Stanley es identificado con esta camiseta y buscará devolverle los campeonatos al conjunto de los Dantos. Bueno, yo pienso que estamos con un buen ritmo. Ya esta es la segunda semana que estamos entrenando. Pues ya se lo están avicinando la próxima semana en los Juegos Fogueos. Ya tenemos solicitud del equipo de Carazo que quiere jugar con nosotros. Y esto va a decir que vamos a ir definiendo el rótero. Recordar que el manager se va a presentar el Lenín. Pues nosotros estamos avanzando con estos muchachos. Ya cuando venga él, ya le vamos a dar ya una preliminar de casi el equipo que se va a quedar. Yo pienso que la oportunidad está ahí. Se le da bastante oportunidad a los jóvenes. Recordar que la Sub-23 también nosotros tenemos una cantera. Pues también se van a dar el chance que busquen su puesto. Y esperando, como te digo, pues que estos sepan asimilar y que se ganen la oportunidad en el terreno. Los objetivos en este equipo siempre son altos. Y ese es pelear por el campeonato. Eso es lo que ha caracterizado siempre a la maquinaria roja. Bueno, este equipo, vos sabes que está comisionado para estar siempre luchando ahí en los primeros lugares. Es, digamos, llegar a la meta semifinal, a la final. Lógicamente que hay que pensar en eso. No podemos estar, digamos, diciendo que estamos preparando solo para ir a competir. Es un equipo que está construido para estar en la final. Esperando, pues, que este año no sea la excepción. Y esperando, como te digo, pues que los muchachos de la engranada se acople. Y así tratar de ir a competir. Y sabemos, pues, que va a ser un campeonato muy interesante. Sería importante cuánto le puedas transmitir a Picota. Es decir, de la calidad y las características de estos peloteros, sobre todo los jóvenes. Sí, en sí, vos sabes que el equipo, digamos, lo compone casi la medida de los peloteros que él los conoce también, que jugaron la profesional. Lógicamente, los que él no conoce son los que son las sub-23, pues, que nosotros los conocemos. Solo se los vamos a estar transmitiendo a los muchachos, pues, digamos, que tenemos y que hicieron un número en las sub-23, pues, que se ganaron el mérito de la invitación. Y al mismo tiempo, pues, esperar un espacio en el equipo grande. Pues, nosotros, como base, vamos a presentarla a él, le vamos a dar unos tics que él sepa, pues, los peloteros que tenemos. Y así él va a valorar para hacer el roster de 25.